Buen día, mucho gusto. Le voy a hacer una aclaración antes. Sí. Antes que me olvide. Yo no pertenezco al Servicio Meteorológico, sino a la Universidad Nacional de San Juan. Mejor todavía. Así tenemos los datos locales. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué pasa con el tiempo? Está tan caprichoso. Sí, estamos en una transición. Hemos tenido un verano muy, muy especialmente, claro, desde siempre. La ola de calor que vino el 25 de diciembre, menos mal con interrupciones en enero bastante frescas. Pero hemos tenido un febrero, creo que muy anómero. Todavía no saco la cuenta en el ranking de Queta, un febrero muy fuerte. Y bueno, todo esto que estamos viviendo ahora es una transición trío-otoñal, diría. Ni siquiera me animo a decir otoñal. Y bueno, ¿qué pasó el domingo? El sábado a la noche vino un frente frío muy bien estructurado que generó esas tremendas tormentas. Acá hubo rayos, tronos, en Causete supongo que también. Sí, 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 en Causete fue bastante furiosa la situación, Germán. Y lo de ayer fue una baja presión en altura, que se le llama una vaguada cerrada, viene a ser una baja segregada, que es como un tirauzón de baja presión, como cuando uno saca el tapón de la bañadera, que succiona el aire y en su rotación genera las tormentas. Como el núcleo de esa baja estaba en Mendoza, ahí es donde ha sido mayor la lluvia, pero en la rueda de esa, en el giro de ese vórtice, que es de la palabra técnica, nos alcanzó también a San Juan, inclusive en departamentos alejados como Iglesia y Caringasta, ¿no? En rodeo agranizado. Ah, sí, sí, sí. Y está, bueno, acá en San Juan, en lo que yo medí, ha llegado los 9 milímetros, contra los 28 del sábado pasado y los 48 de la última tormenta que tuvimos. Ajá, o sea que no ha sido... Y o sea, ha sido moderada acá, pero en otro departamento debe haber sido mayor, ¿no? Claro. Llamó la atención la actividad eléctrica, ¿no? ¿Qué? Llamó la atención la... Sí, en la primera tarde, pero después ya quedó... Por lo menos estoy hablando del Gran San Juan, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, la actividad eléctrica que hubo realmente fue impresionante, mucho rayo, mucha bomba, como se dice por aquí, y esto nos preocupa, porque ahora el cielo está totalmente nublado, pero el Servicio Meteorológico anuncia que esto va a mejorar. ¿Usted qué dice, Germán? Sí, lo que pasa es que estas nubes son nubes altas, son inofensivas para la lluvia, y ayudan a que la máxima no se dispare, porque el calentamiento solar lo está inhibiendo. La baja presión en altura sigue su viaje al este, seguro que va a hacer llover en las zonas de Córdoba y Santa Fe, y paulativamente tenemos que ir hacia el despeje, que se puede producir entre esta tarde y mañana. O sea, tranquilidad meteorológica, quiere decir usted, Germán, para lo que viene, ¿no? Claro, porque esta baja presión, que es como una rueda, que se va a empezar en una altura, va viajando hacia el este, por lo tanto, estas nubes altas, nos están diciendo que ha dejado aire frío, pero sin desarrollo vertical, por lo tanto, estas nubes son inofensivas desde el punto de vista, no son las tormentosas que tienen que tener un desarrollo vertical grande. Claro. Germán, estamos hablando de... Y va a ser que la máxima de hoy no sea alta. Claro. Yo creo que superen los 30. Claro, está bien. Estamos hablando de nubes que están ubicadas a cuántos, 7.000, 8.000, 10.000 metros, que son las famosas Nimbus Cúmulus. Están en... Están... Estos son de altos tratos. Están entre los 6.000 y los 7.000 metros. Bien. O sea, que no producen lluvia, que nos quedemos tranquilos por ese lado, y ya la tendencia es a ir mejorando el clima, ¿no? Y hasta cuándo, no se pregunta. A medida que se vaya la baja de altura, el frío en altura, que es la que genera la nubesidad, a medida que se vaya al este, se va a ir despejando. Bien. Entonces, nos quedamos tranquilos por lo que resta de la semana, porque por ahí, desde el Servicio Meteorológico, anuncian para el viernes aumento de nubosidad e inestabilidad meteorológica también. Sí, claro. Yo voy a hacer el reconto de lo que más o menos yo tengo previsto. Sí. Primero, me animé a hacer una transición pre-otoñal, ni siquiera otoñal, porque el cambio respecto de febrero es que las mínimas van a ser bajas. Relativamente bajas. En enero y febrero, la mayoría de las mínimas han superado FUSPAS, y obviamente los 20 grados, y sin embargo, durante esta semana van a estar por debajo de los 20 grados. Van a estar entre los 16 y los 18. Bien. Ya eso es una buena noticia, porque empezando que ya el sol empieza a calentar de un piso menor. Y la máxima va a depender del sol, que obviamente también de la nubosidad, ¿no es cierto? Bien. Entonces, mañana va a estar soleado, por lo tanto la máxima va a superar los 30, pero el jueves otra perturbación va a ser que la temperatura máxima esté en los 28, y la mínima en los 16, más o menos. ¿Y la nubosidad cómo puede llegar a estar? Y la nubosidad va a estar hacia la noche, o sea que no va a afectar el sol, pero la máxima va a depender del transporte de aire fresco del sur. Ah, ¿y esto puede producir lluvia? El viernes va a ser una transición, y el viernes a la noche puede que aumente mucho la nubosidad, y la probabilidad de lluvia, que se transmitiría para el sábado de la mañana. Bien. Pero el resto, el resto del sábado, el domingo, yo creo que van a estar más soleados, por lo tanto las máximas van a ser más altas. Bien. Pero siempre dentro de un marco de mínimas más bajas. Perfecto. La mínima más baja, nos está hablando de que ya no hay una presencia de una masa tropical cálida y humuda, que es la que produce ese calor irritante, digamos, porque la persona se irrita con ese calor. Y nos está hablando de un calor más moderado. No solamente en lo que hace a las máximas, que van a estar entre 30 y 32, sino en la sensación térmica, porque al haber menos humedad en el aire, las temperaturas, por más que pasen los 30, no van a ser tan tortuosas, digamos, como las que hemos estado viviendo. Y, otra cosa importante, al no haber vapor de agua, que es un gas invernadero, es decir, que retiene calor, no se va a extender hacia alta hora de la noche y las temperaturas altas. Han habido casos de enero y febrero donde eran 2, 3 de la mañana y la temperatura seguía altísima, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es así. O sea, que ese es el cambio que estoy hablando de pre-otoñal. Es decir, que no descartamos el calor, pero va a ser más moderado y la sensación térmica va a ser más, digamos, muy ligerada, por decir una palabra. Sí, sí, perfecto. Muy bien, Germán. Mucho más de lo que pretendíamos nosotros en esta entrevista. Le agradecemos muchísimo y a partir de ahora, 365 Radio y Canal 6 Televisión Abierta lo va a molestar de manera, no digo constante, para que se quede tranquilo, se lo digo, pero sí cada tanto para que nos vaya pintando este panorama meteorológico como hoy lo hizo, Germán, ¿eh? No, no hay ningún problema. Hay una cosa que siempre he tenido yo respecto a Saucete, era de tener alguna estación meteorológica disponible justamente para no estar infiriendo por satélite o por información boca a boca. ¿Usted conoce o tiene la facilidad de acceder a una estación meteorológica para que me den contacto? Sí, sí, tenemos la posibilidad acá, precisamente uno de los propietarios de la radio tiene algún tipo de... Miguelito, ah, sí, sí, acá nos dicen de Miguel Riz, un amigo que tenemos en común en esta casa radial, ¿no? Claro, porque es importante que nosotros, los que nos dejamos la clínica colectiva, tengamos una red de estaciones meteorológicas en toda la provincia. Por ejemplo, en los rodeos yo me enteré de boca a boca y por diario. Claro, claro. Entonces nosotros tenemos que tener una información online, digamos. Bien, perfecto. Bueno, después de dar el contacto con él. Bueno, cómo no, perfecto. Quédese tranquilo, Germán. Vamos a hacer el intercambio de datos. Vamos a hacer esta actitud solidaria entre ustedes, nosotros, nosotros y ustedes para llevar adelante más información de este querido causeto. Claro, claro. Porque especialmente la precipitación está muy limitada en el espacio. Por lo tanto, puede estar diluviando acá y el causeto despejado. Claro. Así es la precipitación de grano. Es que siempre se... Germán, siempre se dijo que causete tiene un microclima. No sé si esto será así, pero bueno, muchas veces... Bueno, mire, como si yo tuviera los datos y de dignos y estadísticos concretos, podría responderle con propiedad, pero lamentablemente no hay una serie larga confiable como para hacer un estudio de que realmente se diferencia del entorno para hablar del microclima, ¿no? Ya le vamos a hacer llegar en base a lo que nos envíe también nuestro amigo aquí en la radio para que usted también ya vaya teniendo más datos certeros sobre el comportamiento del clima aquí en la zona este, por lo menos en Caucete, Germán, ¿sabe? Perfecto, bueno. Bueno. Pero eso es entonces. Gracias. Un abrazo grandote. Gracias, ¿eh? Igualmente. Hasta luego.